Al instante, el boletín informativo de la Alcaldía de Tuluá. Esta semana el Cortulua inicia su lucha por regresar a la primera división del fútbol colombiano. Acompañémoslo en este sueño. Este es Al Instante, el boletín informativo de la Alcaldía de Tuluá. Juntos por el ascenso de la consigna de Cortulua para este 2019, regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano con el apoyo de todo el equipo, los hinchas y por supuesto la administración del alcalde Gustavo Vélez Romano. Es un motivo de orgullo para nosotros los solueños tener esa institución que nos represente y lleva el nombre de nuestro municipio a nivel nacional y a nivel internacional. Nos sentimos muy honrados de poder acompañar hoy a Nachito, a Oscar Arturo y a todo el equipo técnico y a todos los jugadores en la presentación oficial de sus camisetas. Muy contentos. Durante el acto protocolario, el presidente de Cortulua, Oscar Ignacio Martán, agradeció públicamente al mandatario local por su compromiso decidido con el equipo Corazón. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFITULUA, recuperó un espacio contiguo al Bicentenario Plaza que se había convertido en un verdadero basurero. El objetivo es lograr la recuperación de este predio de tal forma que podamos hacer un cerramiento, un debido cerramiento para que sea parte integral, se integre a la construcción del Bicentenario Plaza. Debido a la cantidad de escombros y basura que se encontraban en el lugar, fue necesario utilizar máquinas pesadas y volquetas. Por eso, desde la Administración Municipal se hace el llamado a la comunidad para que ayude a conservar limpio este lugar. 500 kits escolares fueron entregados por la gestora social Luzelena Londoño en la zona rural alta del municipio de Tuluá, incluyendo el corregimiento de Quebrada Grande y la vereda Bellavista. Entonces la idea es poderlos apoyar, ya que aquí de pronto es un poquito más complejo para la adquisición de los útiles escolares. Entonces es apoyarlos y poder fortalecer la comunidad educativa de nuestra zona rural alta. Muchas gracias señor alcalde por los útiles escolares y muchas gracias a la gestora social. Son de mucho apoyo porque no teníamos los útiles. Por cuarto año consecutivo la gestora social lleva a cabo esta hermosa campaña de entrega de útiles escolares que es posible gracias al apoyo de la empresa privada. Iniciamos la entrega de kits escolares en la zona rural. Con su apoyo llegaremos a los lugares más deprimidos del municipio. Nos vemos la próxima semana con más noticias positivas del corazón del valle. Al instante, el boletín informativo de la alcantía de Tuluá. ¡Gracias! 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 Un hombre perdió la vida al ser arrollado por un tractocamión en Buga. Se investiga si fue suicidio o accidente. Policía de Tuluá advierte sobre los peligros de la venta de vehículos en redes sociales. Capturados presuntos autores de secuestro de pareja de esposos en Buga. Siguen las denuncias por mal servicio en las EPS. Dos nuevos casos hoy en CNC Noticias. Gobernación aspira a entregar pronto las obras de la Alameda del río Tuluá. En deportes, Cortulua de cara al 2019 con sueños y metas de la mano de su presidente ejecutivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. Un hombre falleció en la doble calzada a la altura de la cárcel de Buga, sentido norte-sur. Se investiga si esta persona se habría lanzado a un tractocamión que pasaba por el lugar o si, por el contrario, fue arrollado. Las primeras informaciones indican que se trata de Fernando Pérez, quien era un constructor que trabajaba en la carrera 11 entre calle séptima y octava de la ciudad de Buga. Las autoridades investigan para esclarecer los hechos. El comandante de la estación de policía Tuluá hizo un llamado a la comunidad para que tenga cuidado a la hora de ofertar vehículos por redes sociales, ya que puede ser víctima de fraudes y otros peligros. Entendemos que las redes sociales es un mecanismo de dar información, de suministrar también muchas veces orientación para algunos productos y algunas actividades especiales que normalmente desarrolla la comunidad, pero sí es preocupante en algunos casos donde se utilizan algunas redes sociales para la comercialización de elementos o productos. Algunos con tendencia ilegal y hay otros que pueden ser legal el producto como tal, pero no se cumplen con los requisitos o parámetros de seguridad para la compra de estos elementos. Hemos detectado casos donde se comercializan vehículos. Estos vehículos aparentemente con el número de placas no presentan ninguna clase de antecedentes judiciales, pero ya cuando se han revisado por el técnico de automotores de la SIJIN, aparecen que estos vehículos son hurtados, están gemeliados o tienen alguna adulteración en los sistemas de identificación. Entonces la invitación es para todas las personas que utilizan las redes sociales para este tema del comercio o para compra de elementos, pues ten mucho cuidado. Hemos notado en otros casos donde se hace la consignación y no le llega nunca el producto, o se hace la consignación y llegan productos totalmente diferentes a los que muchas veces se solicitaron. Entonces que sean unas páginas legalmente constituidas, que tengan obviamente una trayectoria comercial, es importante para generar las compras, tratar del manejo adecuado también de las tarjetas de crédito, que muchas veces en cualquier espacio de esto de las redes sociales no se puede suministrar tampoco los datos personales y el tema de las tarjetas de crédito y así evitamos que muchas personas sean engañadas o que en un momento dado no sea el producto que ellos requerían. Bueno Mayor, en el tema de la compra y venta, por ejemplo, de vehículos, aquí en el distrito se tiene precisamente el profesional para la verificación de esos datos. Sí, es decirle a todos los televidentes que acá en la estación Tuluá contamos con un técnico de automotores, este técnico hace la inspección como tal del vehículo, revisa los sistemas de identificación y puede consultar cualquier ciudadano que requiera el servicio de la Policía Nacional aquí en el comando de estación, exactamente en las instalaciones de la Sijín Tuluá. Fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda de Moisés, investigados por secuestro de una pareja en Buga. Los indiciados serán presentados en las próximas horas ante un juzgado penal de Cali para las audiencias de control de garantías. Los operativos se realizaron en los municipios de Viges y Buga. La Fiscalía Seccional Especializada, delegada ante el GAULA, investigó a Gustavo Alpocruz y a Luis Alberto Restrepo Sierra. En contra de dos hombres hay una investigación como presuntos cautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado. En contra de los dos indiciados, el juez tercero penal municipal con funciones de control de garantías había expedido una orden de captura. Según la Fiscalía, los hechos que dieron lugar a esas capturas fueron denunciados el pasado 7 de septiembre de 2016 por una mujer, quien narró que sus padres fueron abordados por varios hombres encapuchados y armados cuando se encontraban descansando en su finca en zona rural de Buga. Los sujetos los recibieron desde las 12 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuando el manifestado del padre que se iban a llevar a su esposa le daban cuatro días para conseguir 300 millones de pesos que debían entregarles por su liberación. Además de secuestro, los hombres le botaron a la pareja una cadena de oro, un teléfono celular y un millón de pesos. Luego de 27 días de cautividad y negociaciones, la mujer secuestrada fue abandonada en un pedaje rural cerca del municipio de Buga, luego que su familia realizara el pago de 60 millones de pesos por su liberación. El 29 de marzo de 2017 fueron capturados tres integrantes de la banda, entre ellas Moisés Jaramillo Cruz, alias Moisés, presunto jefe de organización criminal, quien aparece relacionado en otras investigaciones por secuestro extorsivo y extorsión. Los indiciados serán presentados en las próximas horas ante un juzgado penal municipal de Cali para las audiencias de control de garantías. Decimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Y siguen las protestas contra la falta de pago de una empresa contratista del municipio de Trujillo. Otro hombre se encadenó pidiendo que se le pague lo que se le adeuda. Este hombre es otro de los excontratistas de una empresa encargada de varias obras en el municipio de Trujillo. Igual que hizo uno de sus compañeros el pasado lunes, él también decidió encadenarse para presionar el pago a sus honorarios. El motivo de estar encadenado aquí con una huelga de hambre que llevo dos días sin comer, es por el motivo que la empresa CB3, que es una empresa privada, me debe una liquidación de siete meses y unas vigilancias equivalen a 200 mil pesos. A mis compañeros le pagaron los turnos el 22 de diciembre y a mí me dejaron por fuera. He hablado de una una y otra manera y nunca me dan resultado, entonces me tocó tomar estas acciones pacíficamente para que me escuchen. Tanto a mí como a otros seis compañeros nos deben la liquidación y siempre nos están esbananeando, disculpe la palabra. Quisiera que me solucionaran o qué vamos a hacer, porque la verdad ni a la personería le están haciendo caso, o sea que están tomando la autoridad como si no fuera. Los excontratistas esperan que la empresa les resuelva y les paga antes del próximo lunes. Y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Oleskenio Flores trae un líder espiritual para hablar sobre un tema muy importante, valores y principios. Hermanito Eliskenio, buenos días. Hola padre, bendición que lo trae por aquí. A ver hermanito para usted y toda su institución. Gracias padre, muchas gracias. Con esto hermanito porque todavía hay gente que está conversando con los valores, los principios hermanito. Eso es respeto, la tolerancia, la responsabilidad, solidaridad, esos valores hermosos hermanito. Por favor digámosle a la gente cómo podemos seguir haciendo para fortalecerlos hermanito. Así es, muy bien. Así como lo dice el padre Pepe, nosotros tenemos que tener claro que los valores se enseñan en la casa. Que los valores nacen desde papá y mamá, papitos. No se les olvide enseñarles a sus hijos el respeto por ustedes y por sus semejantes. El amor a los niños no es dejarlos hacer cualquier cosa, lo que ellos quieran. Corregir también es amor, por supuesto. Una corrección cariñosa, una corrección amable. Pero los valores, que menciona bien nuestro padre Pepe, tienen que ver con el hogar. De ahí los maestros que tienen la responsabilidad de educar, sobre todo de ayudar a seguir fortaleciendo los valores que vienen de la casa. Y después venimos nosotros como sociedad, las autoridades, los amigos de la iglesia, las alcaldías. Todos nosotros tenemos que comprometernos a que nuestros niños sigan creciendo en valores para tener una sociedad mejor, padre. Hermanito Lisquenio, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero respetaré hasta la muerte tu derecho a decirlo. La tolerancia, hermoso, ¿cierto? Hay que fortalecerlo en nuestra sociedad. ¿Qué opina, señor? ¿Qué opina, hermanito? Eso está muy bien. Habitualmente la violencia es la manifestación máxima de la ignorancia. Y la intolerancia habitualmente es la manifestación máxima de la falta de valores y de principios. Nuestra sociedad como tal tiene que orientarse a ser tolerante y a ser respetuosa. Mire usted que cada persona que muere en las calles de nuestro país es una familia que pierde a un ser querido. Nosotros debemos de trabajar por la tolerancia, por el respeto a la vida y sobre todo por valores y principios que nos ayuden a ser una mejor sociedad, padre. Tenemos que mejorar como sociedad. Lo más importante es que el temor por Dios sigue existiendo. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Muy bien. Y no solamente eso, sino el respeto por las leyes, el respeto por la autoridad y sobre todo, nenes, niños, el respeto por papito y mamita, que son los que tienen la responsabilidad del cuidado de todos nuestros niños y niñas en casa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y este mensaje es para todos. Una feliz tarde. Que Dios bendiga a toda nuestra comunidad. Reincorporados de Tuluá fueron incentivados con elementos y herramientas para que sean productivos en el propósito de continuar con los beneficios del acuerdo de paz y el post-conflicto. Con la entrega de equipos agrícolas a campesinos y reincorporados de las FARC, el convenio de gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz y el PNUD, fortalecieron los proyectos productivos en las montañas de Tuluá, lo cual hace parte de la estrategia de la construcción de paz territorial en el departamento. Esta es una muestra importante a destacar, es un símbolo de la reconciliación nacional lo que está pasando aquí en este territorio. Nos pudimos juntar todos y estamos construyendo paz y seguiremos adelante contra viento y marea. El proyecto de paz territorial en el Valle del Cauca está dando resultados positivos. Las beneficiadas son 66 familias de campesinos y reincorporados de las FARC que emprendieron proyectos productivos conjuntamente. Nosotros como reincorporados hemos venido trabajando lo que es el proyecto productivo de lo que es el café, la comercialización del café, porque como nosotros no tenemos las tierras, pero entonces estamos ayudando en la comercialización del café. Se va a fortalecer lo que es el café, otros cultivos como el lulo, alberja, fríjol y tomate de árbol. Estamos entregando unos equipos como fumigadoras, palas, aulladores, para que ellos en sus labores diarias tengan como herramientas para mejorar sus capacidades. Igualmente estamos entregando en la parte organizativa unos equipos ya de laboratorio. Estos proyectos productivos que hacen parte de la estrategia de paz territorial liderada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, cuenta con el apoyo de la misión de verificación de la ONU y de la Fundación PASO Colombia. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de CES. 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Cate, que vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. 10% de descuento. Sí, 10% de descuento. O yo bien, 10% de descuento. Cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio, obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferirse en ese noticia. La Alameda del Río Tuluá, con senderos peatonales, zona gastronómica de descanso y visita al río, es el nuevo espacio que entregará próximamente a los tulueños la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y que es considerada una obra importante para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. La obra comprende los pavimentos del costado occidental entre las carreras 28 y calles 27 y 34. Son siete cuadras aproximadamente que conllevan la construcción de pavimentos en concreto, andenes y senderos peatonales y la construcción de un puente peatonal que atraviesa el río. Esta obra se encuentra ya en un gran avance. La inversión es de alrededor de 3.800 millones para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. El puente ya ha sido prefabricado y ya próximamente se iniciará su instalación ya que se hicieron los caizos correspondientes como parte de la estructura. Tenemos un plan de contingencia para entregar rápidamente la obra ya que la gente y la alcaldía está reclamando rápidamente la movilidad de este sector. Aspiramos que en mes y medio ya podamos concluir y entregar esta obra tan importante para el desarrollo urbanístico y turístico del municipio de Tuluá. Con recursos de la gobernación a la media del río Tuluá que realiza el consorcio a la media de 2018 tendrá además puente peatonal de 34 metros de largo sobre la calle 31 que cruza hasta la avenida Gaitán con un ancho de 3 metros el cual ya ha sido prefabricado y próximamente se iniciará su instalación. La captura de tres personas dedicadas a porte ilegal de armas y estupefacientes en Palmira y Candelaria hacen parte de nuestro panorama judicial de hoy. Tres hombres de 35, 25 y 42 años de edad fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y explosivos, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En registro de allanamiento, no viviendo ubicada en la urbanización Ciudad del Campo, corregimiento de la Dolores, a quienes se les halló en su poder un revólver calibre 38 marca Scorpio con 7 cartuchos para el mismo, una granada de fragmentación, 47 doces de clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo por la suma de 1.800.000 pesos, al parecer producto de la venta y comercialización de alucinógenos en el sector. Dos de los capturados tienen registros por los delitos de hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos en años anteriores, a servo judicial que fue aportado en la Audiencia de Control de Garantías. A estas personas se les hallaron en su poder armas de fuego, una granada de fragmentación, así como varias dosis de estupefacientes y dinero producto del tráfico de estupefacientes. Con esto, la Policía Nacional y con alianza de las redes de comunicación estratégica, así como las redes de ciudadanos que nos ayudan, con información valiosa se pudo lograr este objetivo de poder desarticular este grupo que operaba en esta parte de la ciudad de Palmira, especialmente Ciudad del Campo. La Policía Nacional sigue atenta a los llamados de la comunidad para seguir combatiendo frontalmente el delito de la venta y tráfico de estupefacientes. En operativos realizados en los corregimientos de Villacorgona y el Triple en Candelaria, fueron capturados alias Jason y el Zarco por parte de la Interpol, la CIPOL y la Fiscalía General de la Nación. También fue capturado el edad en quien se le encontró 100 dosis de marihuana y una gramera, en el allanamiento realizado en el Callejón Las Peñas, Casa 150, al corregimiento Villagorgona. Se encontraron también 52 tarjetas sin card de Movistar, 953 gramos de clorhidrato de cocaína dividida en 212 dosis, 4.591 gramos de marihuana empacados y 1.380 dosis, 3 básculas o gramera, 200 mil pesos en efectivo, 7 máquinas para hacer cigarrillos de marihuana, 1 máquina para tallar marihuana, 23 paquetes de envolturas para cigarrillo. De igual manera, se logró la incautación de armas de fabricación artesanal, armas de fuego y así como elementos de uso privativo de las fuerzas militares. La Fuerza Naval del Pacífico desmanteló una banda dedicada a la contaminación de contenedores con alcaloide en el puerto de Buenaventura. En una operación coordinada entre la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo la captura simultánea de cuatro presuntos integrantes de una organización al servicio del narcotráfico dedicados desde hace más de tres años a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en las instalaciones portuarias de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Estos individuos que tenían orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes se encargaban de establecer coordinaciones de seguridad y andamiaje logístico para ingresar los estupefacientes a las instalaciones portuarias que posteriormente eran transportados en contenedores que tenían como destino países de Centroamérica, México y Europa. Con estas capturas que hace la Armada Nacional, afecta el narcotráfico y afecta una estructura que como lo manifesté anteriormente está bastante especializada en contaminar carga que ingresaba a las instalaciones portuarias. ¿Cómo era el nuevo superambiental? Bueno, había gente especialista en aires acondicionados, había gente especialista en la carga, entonces buscaban los sitios que usualmente contienen maquinaria, contienen ciertos equipos que son de difícil acceso y ahí introducían el alcaloide pues para que fuera transportado de una manera esa percibida hacia el exterior del país. Bueno, las capturas se dan gracias a la colaboración de la ciudadanía, la participación efectiva de la información de la Fiscalía Nacional de la Nación y pues el seguimiento que hacen las unidades de la Armada a esta estructura, ya es un trabajo de más de seis meses y pues se pudieron materializar las capturas el día de hoy. Pues acuerdo a lo que nosotros pudimos establecer, en cada oportunidad que se contaminaba un contenedor aproximadamente se podría estar hablando de unos 400 kilos de alcaloide. Entonces, pues acuerdo a lo que se ha hecho, pues esta gente llevaba bastante tiempo en esta organización, entonces podemos estar hablando de cerca de más de una tonelada de cocaína que se movió con esta modalidad. Bueno, no, la seguridad de los puertos, digamos internamente, es una seguridad muy buena, la ejerce la Policía Nacional, pero la labor de la gente que trata de contaminar la carga se está enfocando hacia la parte de afuera, entonces ahí es donde nosotros tenemos la fortaleza de hacer los seguimientos, hacer las labores de inteligencia, pues para tratar de neutralizar todas las actividades que traten de contaminar la carga y que vayan en detrimento del buen nombre del puerto de Buenaventura. Con estas capturas, la Armada Nacional da un importante golpe a las organizaciones narcotraficantes que hacen uso de las instalaciones portuarias en el Pacífico Colombiano para transportar alcaloide a diferentes países, ratificando su compromiso para proteger las líneas de comercio marítimo internacional. Y mucha atención que la gobernación del Valle apalancará con recursos de la malla vial dos billones de pesos para culminar el tramo Buga-Buenaventura. El anuncio lo hizo durante la directiva del Comité Integral del Valle del Cauca, la gobernadora de Lian Francisca Toro Torres. Según la mandataria, esta aporta el departamento que sacrifica la inversión en otros proyectos permitirá darle vía a este corredor del comercio internacional que se encontraba desfinanciado. Que si no hubiéramos puesto nosotros el trabajo y el acelerador para que el ANI pudiera estructurar la terminación de la vía Buenaventura, no tendríamos nada, pues por lo menos ahora ya nos dicen que en mayo del año próximo se saca la licitación y duraría más o menos cinco años la construcción, la terminación de la vía Buga-Buenaventura. Además, se están utilizando dos billones de pesos de la malla vial del Valle del Cauca. O sea que nosotros tenemos unas obras priorizadas en la malla vial que son la depresión de Zameco, la vía hacia Jamundí, la prolongación de la ciudad de Cali hasta Jamundí, la intersección que se va a hacer en Palmira, la vía Cali-Candelaria-La Antigua. Y todas esas obras, íbamos a hacer mucho más obras, pero tuvimos que disminuir las obras del departamento por la malla vial para poder dar esos dos billones y que pudiera hacer cierre financiero y que se pueda abrir la licitación el próximo año, que era lo que estábamos diciendo, denos cronogramas, porque sin cronogramas nos vamos a quedar aquí toda la vida. O sea que el Valle del Cauca va a colocar dos billones de pesos. Dos billones vamos a colocar nosotros de malla vial para esa vía, lo que pasa es que esa vía vale mucho más, la terminación vale más o menos siete billones de pesos. Entonces nosotros daríamos dos billones, van a colocar otro peaje en Calima, entonces eso se va a recolectar otros recursos para poder terminar y darle cierre financiero a la obra. ¿Y la nueva malla vial, entonces cuáles van a ser las obras priorizadas? Bueno, las obras priorizadas son la prolongación de la ciudad de Cali-Estajamundí en una sola calzada, pero se van a comprar todos los predios y todos los diseños de la proyección futura a doble calzada. La gobernadora del Valle del Cauca insistió en la necesidad de la culminación de esta obra que según cifras de la ANI tiene 111 kilómetros de los cuales faltan por terminar 44 kilómetros. En un video aficionado quedó grabado el fuerte vendaval que se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Caicedonia. Se presentaron varias casas destechadas, pues el aguacero se prolongó por más de dos horas. No hubo, gracias a Dios, lesionados. En CNS Noticias una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. En materiales y pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretaño. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 2-24-5510. Materiales y pinturas La 30 Esquina. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2-24-0536 y 2-25-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Regresamos con más información. El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud está haciendo un llamado a los vallecaucanos que no se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud para que acudan a las EPS habilitadas y realicen este trámite que les permitirá el acceso a los servicios del plan de beneficios en salud. Tenemos como meta terminar el gobierno con más de los 98% de la población del departamento del Valle del Cauca siendo parte del Sistema General de Seguridad Social. Hoy hay 500.000 vallecaucanos y 55.000 venezolanos que están en proceso de afiliarse. Todas las personas que en el Valle del Cauca estén categorizadas en CISBEN 1 y 2 deben tener un administrador de plan de beneficios, una EPS. Y todas las personas que tengan de algún modo vinculación laboral deben estar en el régimen contributivo. Los patrones de las empleadas del servicio doméstico, de los conductores, de los mensajeros, de los agregados de las fincas deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Se trata de garantizar la protección en salud ya sea en el régimen subsidiado o contributivo. Las empleadas del servicio doméstico, de los conductores, de los mensajeros, de los agregados de finca deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Por ejemplo, quien se encuentre en el CISBEN 1 y 2 y logre un trabajo temporal, este podrá pasar al régimen contributivo en salud y cuando cese su vinculación laboral regresará al régimen subsidiado. Eso se llama la portabilidad. Toda persona que ya ha sido identificada volverá al régimen subsidiado al terminar su trabajo. Y toda persona que tenga vinculación laboral, que tenga un patrón, que pague un salario, tiene la obligación de pagar el Sistema General de Seguridad Social y llevar sus empleados al régimen contributivo. Cuando se acabe el trabajo, se regresará al régimen subsidiado. Y tenemos un número muy importante de personas del estrato 3 y 4 de la población que todavía no están en el régimen contributivo. Es un deber afiliarse al Sistema General de Seguridad Social para tener el derecho de la salud integral. Y adicionalmente, cuando las familias tienen hijos y tienen padres mayores sin afiliar, pueden afiliarlos pagando un complemento de su afiliación o afiliándolos como independientes. Los papás y los niños deben estar en el Sistema General de Seguridad Social, por nuestra tranquilidad y por la salud de ellos. En el Valle del Cauca, 2.480.753 personas hacen parte del régimen contributivo y 1.767.896 del subsidiado. La Gobernación del Valle del Cauca entregó equipos al Hospital Universitario del Valle para atender a los niños afectados por la enfermedad del SICA. Como parte de las acciones que adelanta el gobierno departamental en cabeza de la médica Ilian Francisca Toro, desde el 2016, cuando se reportó un brote de SICA con efectos para mujeres embarazadas y sus bebés, fueron entregados equipos al Hospital Universitario del Valle como parte del programa de control y vigilancia a las enfermedades causadas por esta epidemia. Unos equipos que sirven para poder hacerle seguimiento a los niños que sus madres tuvieron SICA y que ahora son 150 niños y hay que hacerle seguimiento tanto para la parte oftalmológica como para la parte auditiva. Entonces traemos unos equipos que nos costaron más o menos 400 millones de pesos pero que son necesarios para poder lograr que estos niños en el futuro no vayan a tener ningún problema. Se trata de un equipo para el seguimiento de los niños identificados durante la epidemia de SICA en el departamento. Estamos tratando de reorganizar la atención de los chiquitos de SICA en el departamento del Valle del Cauca y vamos a dejar dos unidades, una en Tuluá y la otra en el Hospital Universitario del Valle. De esta manera, el Hospital Universitario del Valle se integra al programa departamental de manejo de bebés afectados por SICA. Regularmente hay la atención a la enfermedad y no se hace el control posterior entonces con eso es que hacen el control posterior porque un paciente que adquiere SICA debe tener digamos un manejo posterior, ambulatorio y la idea es que se puedan controlar y supervisar para agrandizar que no recalcan con la patología de SICA. Estos bebés contarán en el Hospital Universitario del Valle con un manejo integral en consulta externa, medicina interna y las especialidades de las patologías asociadas al SICA. Y mucha atención, siguen las denuncias contra las EPS. Tenemos dos casos, el primero de ellos un paciente de Asmesalud que necesita que le cumplan con el tratamiento integral. Alexander es un hombre de 41 años quien padece una esclerosis difusa que dependiendo su complicación puede llegar a afectar diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Su esposa Adriana Guerrero, quien también padece diferentes complicaciones en su cuerpo, denunció ante las cámaras de CNC Noticias la negligencia en atención que viene presentando la EPS Asmesalud. La EPS que nosotros tenemos es subsidiada, se llama Asmesalud. El problema ha sido de que cada que ellos no le pagan a alguna entidad, por decir el Junker, por decir la droguería, ellos dejan de pagarles y al transporte, entonces todo se detiene. Pero él es un paciente de alto riesgo que debe tomar su medicación para su disfagia, para poder que respire. Y el medicamento principal se llama Rilutec. En octubre del año pasado le tocaba su medicación el 5. Pasó 5, pasó todo el mes de octubre, se quedó sin Rilutec, Baclofeno, Lírica y sin Algen. Todos estos medicamentos son indispensables para él porque es una enfermedad huérfana y es una enfermedad poco tratable. Y Volpí y Llevé, él tiene un paquete integral por juzgado donde tiene derecho a absolutamente todo y no se lo han querido cumplir sino por partes. Por falta de pago de esa EPS a ciertas entidades todas las cosas se detienen. En el mes de diciembre también fue un problema porque corren las fechas. Es un medicamento que tiene que ser dos veces al día y apenas trae 56 comprimidos. Cada que le detienen siete días es un paciente que se queda siete días con su medicamento principal que se llama Rilutec, malos del espastismo. Y no ha sido fácil, o sea, incidente de desacato, les mandan casa por cárcel, les mandan a pagar una multa y pues no sé si la paguen, no sé si cumplan las leyes. Ante esta problemática, Adriana se ha pronunciado con tutelas, llamadas y correos electrónicos de los cuales las respuestas han sido nulas o inconclusas. Yo he llamado a la Supersalud, siempre colocan un radicado, creo que ellos mandan un correo, pero realmente no sé qué pasa, o sea, ellos le dan la disculpa de que no tienen contratación con la droguería, pero no explican que es la falta de pago de ellos a la droguería. Ellos ciertas veces, es ahora último que ha sucedido porque siempre entregaban su medicación y todo y no sé qué pasa con Asmed Salud, que deja de hacer los pagos y repercuten en el paciente y este es un paciente de alto riesgo. La esposa de Alexander hacía un llamado a la EPS Asmed Salud para que respondan prontamente, ya que teme por la salud de su esposo. Que de pronto respeten la calidad de vida de una persona con una enfermedad tan grave, no creo que mi esposo sea el único y que tenemos derecho a la vida y a tener una vida digna. No sé si cumplen las sentencias que les dan de incidentes de desacato, de lo de la casa por cárcel y lo de las multas, porque yo creo que todos son papeles que se los lleva el viento. No sé, he luchado contra todo y no ha sido fácil y creo que tiene derecho a tener una vida digna al amor de mi vida. Las esperanzas de esta pareja son altas, pues esperan lograr sobrepasar las pruebas que les impone la vida. Y el siguiente caso es una denuncia contra Insanar, ya que la falta de atención oportuna perjudica la salud de una mujer. Luz Dari es un adulta mayor que padece artrosis severa de cadera y osteomielitis crónica avanzada, diagnóstico que la ha llevado a utilizar un caminador. Dice que durante su enfermedad ha tenido que luchar para que su EPS Insanar le cumpla sus derechos. El diagnóstico que tengo de la enfermedad es atrosis severa de cadera y osteomielitis crónica demasiado avanzada, porque ya han transcurrido más de cinco años de que estoy padeciendo de esas dos enfermedades juntas. Esas son enfermedades que van dentro del tétano, la carne y el hueso. Esa enfermedad no se la desea a nadie, porque si así es el cáncer, debe ser muy horrible. Entonces vengo por aquí a molestarlos porque ya tengo tres tutelas hacia Sanal, porque me han negado todos los derechos de la salud, siendo yo desplazada, menos válida, de la tercera edad. Vivo de la caridad de la gente porque no tengo otro recurso. La primera tutela la metí el 26 de mayo, metieron desacato. Me fallaron porque hasta ahora no me han entregado sino nueve meses, dos veces el medicamento. Después viendo que me estaban negando los derechos, la he ido a una clínica, un especialista en Cali a un infectólogo o una revaloración de invalidez. Viendo que me la negaron, pasé al juzgado primero, penal municipal, el 14 de noviembre. También metí un desacato y también me negaron los derechos tanto del medicamento como la envío para Cali para un nivel 4. Después por último viéndome yo tan enferma y que estaba negando todos mis derechos, podía perderse a la vida. Acudí al juzgado por medio de la personería municipal, sabiendo que yo se desplazada, me apoyó el abogado de allá y me mandó para el juzgado quinto civil municipal y metió otra tutela el 31 de enero. La llevé el 31 de enero y me dijeron que no, que no la podía. Después de que llevé la sentencia, antes de ella dijeron que viniera el miércoles para viajar el jueves para Cali y a las 3 de la tarde para la clínica San Fernando para que me vea un infectólogo y me haga una revaloración de invalidez porque estoy muy enferma. Me negaron tanto el transporte para Cali como el medicamento. He ido 14 veces a la farmacia de Sanal y siempre me dicen la gobernación no ha dado la orden. Entonces por eso yo digo que qué pasa con la gobernadora, que tampoco ha colaborado ni con el medicamento, siendo yo desplazada, minusválida. No tengo otro medicamento, no la caridad de la gente y sin medicamento y sin salud. Acude el corazón de ustedes a ver qué pueden hacer por mí. Las respuestas ante los diferentes llamados realizados ante la EPS han sido nulas, pues ella recalca en sus palabras cada una de las contestaciones que ha tenido. Ellos me dicen no tengo la culpa, tiene que esperar. Usted verá si espera o no espera, nosotros no podemos hacer nada. Estén pasando por aquí y eso es lo que me responden siempre. Y ya estoy cansada de esperar porque estoy muy mala de salud en este momento, estoy con mucha fiebre y no sé qué hacer. Luz Dari deja un mensaje a la EPS en Sanar con la esperanza de que le den una pronta solución a su problema. ¿Por qué le niegan la salud a quien la necesita? ¿Por qué a otras personas que no están tan mal de salud como yo? ¿Por qué sí le responden y por qué a mí me han negado todos los derechos? Y yo tengo constancia de todo eso a los tres juzgados que he acudido y se han burlado los derechos tanto del juzgado como de mí, que estoy casi perdiendo cada día más la salud y de pronto perder la vida sin poder hacer nada, ni que sanar, ni la gobernación haga nada por mí. Esta mujer necesita una respuesta positiva, ya que debe viajar a la ciudad de Cali donde debe visitar un especialista, quien sería de gran ayuda para el tratamiento de su enfermedad. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. Hacemos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 2509-73, celular 316-9868-44. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ahora vamos con los deportes. El presidente ejecutivo del Cortuló, Oscar Arturo Martán, en diálogo con CNS Noticias, con todos los principales retos que tiene el equipo corazón de cara al año 2019. Con la informalidad que le caracteriza al presidente ejecutivo de Cortuló, Oscar Arturo Martán, tiene claros los objetivos del equipo corazón para este año, pues hay mucho camino por recorrer para avanzar y lograrlos. Aspiramos a seguir construyendo más, esto no para. Siempre hay algo más por hacer, siempre hay nuevos jugadores por potenciar. Entonces, poco a poco vamos construyendo. Ya tenemos la sede, que es donde estamos, ya es propiedad de Cortuló. Esperamos hacer las construcciones para albergar a los jugadores, tanto al equipo profesional como a las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20 que tenemos compitiendo a nivel nacional. Queremos conseguir más títulos, ya tenemos el de la sub-20, ya tenemos el de la sub-17, falta el de la sub-15, fuimos subcampeones nacional el año pasado. Sub-13 vamos a arrancar este año, esperamos conseguir esos títulos y obviamente títulos en la profesional. Que es lo que nos pone en el radar más y bueno, y lograr el ascenso, que es fundamental y sostener la categoría y seguir trabajando en esa dinámica de promocionar jugadores jóvenes de la zona y de todo el país. Y no sé, volver a una libertad ahora y se aspirará más. La entrevista completa al presidente ejecutivo de Cortuló, usted la verá este sábado a las 8 de la noche en el personaje de la semana de CNC Noticias. El alcalde de Río Frío, Pía Francisco Javier Álvarez, entregó uniformes a los jóvenes que practican judo, hat-kido y taekwondo para fortalecer su práctica en ese municipio. Ante la importancia de fortalecer el deporte en nuevas disciplinas, el gobierno de Pía Francisco Javier Álvarez, a través de la Secretaría de Salud, Recreación y Deporte, implementó por primera vez las artes marciales, un deporte que encontró en este municipio grandes talentos, pues a la fecha los jóvenes representantes han dejado en alto el nombre de Río Frío en los diferentes encuentros regionales. Bueno, la Administración Municipal, a través de nuestro alcalde, Pía Francisco Javier Álvarez, inició el año pasado un proceso informativo en unas disciplinas de combate. Hemos venido apoyando con un monitor de deporte en la disciplina de judo y también nos solicitaron la participación de unos deportistas en hat-kido. Estos deportes son deportes nuevos en el municipio que queremos promocionar, que queremos incentivar, donde ya hay un semillero y donde ya vienen entrenando y con motivo de la próxima participación en los deportes departamentales, donde participarán deportistas en estas disciplinas, pues el alcalde dispuso unos recursos para poder dotarlos a ellos de sus respectivos uniformes, como son los judo, los trajes de teconto y de hat-kido. Con esto, pues, obviamente seguimos fomentando el deporte, seguimos participando en los cuerpos departamentales y que nuestros jóvenes se sientan apoyados por la Administración Municipal. Queremos invitar a los padres de familia para que motiven a sus hijos, para que en esos espacios que ellos tienen, después de que salen de clase, se ven, cubren a estas disciplinas deportivas. Es una disciplina que ha traído muchos triunfos a las diferentes selecciones de Colombia, que tenemos ayuda de alvear, posiblemente la tengamos acá, Río Frío, este año, en un festival que es donde va a participar el municipio y esperamos, pues, que más niños se inscriban en las diferentes disciplinas de judo, teconto y hat-kido y que el municipio, pues, siga apoyando el deporte. Para ese entidad a los jóvenes, el alcalde hizo entrega de una importante dotación deportiva, principalmente uniformes de combate. Por su parte, los jóvenes manifestaron entera gratitud, pues afirmaron que las artes marciales han cambiado su vida significativamente al alejarlos de flagelos como la drogadicción. Finalmente, la Secretaría de Salud, Recreación y Deporte, Isabel Cristina Benítez, invitó a niños, jóvenes y adultos a practicar judo, hat-kido y teconto de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en el Colegio Primitivo Crespo de Río Frío. El skate es una de las modalidades deportivas que ha empezado a tomar protagonismo en los municipios, los cuales también están a la espera de una nueva pista que avanza en gran medida. La directora del INDER, Carol Verón, habló en CNS Noticias sobre las obras que se ejecutan en la pista de BMX, deporte que se ha tomado diferentes escenarios culturales en Tuluá. Muy contentos completamente de hacer parte de esta realidad de sueño. Son más de, conversando con Brian, de 30 años, esperando este espacio para ellos que lo venían pidiendo a gritos. Tenemos una propuesta del alcalde en su proyecto, en su plan de trabajo, cuando presentó su nombre a la postulación de la alcaldía y está cumpliendo hoy su plan de gobierno, su plan de desarrollo. Nos sentimos muy contentos de poder entregar este espacio. Muy próximamente también estaremos haciendo la respectiva entrega, un par de mesesitos más y bueno, a que se lo disfruten. Hasta el momento el balance es positivo, pues se espera que en aproximadamente dos meses se haga entrega de esta obra, que será conocida como Skate Park, para la práctica adecuada de deportes en patineta, patines y bicicleta. El equipo de fútbol de discapacidad cognitiva se prepara para obtener la victoria en las justas departamentales 2019. El monitor de fútbol Sala de Discapacidad Cognitiva, Edilberto Díaz y Guita, contó en CNS Noticias la manera en que se viene preparando este equipo que espera sobresalir en las próximas justas departamentales, las cuales se cumplen a mitad del presente año. A ver, en este momento nos encontramos con el grupo de discapacidad intelectual o cognitiva que se viene preparando para las justas deportivas departamentales que se realizan ahora en el mes de julio, agosto, con la sede en Buenaventura. Hay subsegues, por ejemplo, para nosotros en discapacidad auditiva y cognitiva, es en la ciudad de Yumbo. Entonces nos venimos preparando de la mejor manera, consolidando los diferentes grupos para este evento y poder hacer partícipes y seguir compitiendo en este programa. El monitor hace referencia a las habilidades con las que cuenta cada uno de los integrantes de este equipo, ya que se caracteriza por ser jóvenes con gran dedicación por el deporte. Claro, es de resaltar el esfuerzo, la dedicación de muchos de ellos. Todos vienen con esa voluntad de participar, en sí el programa del instituto es vincularlos a ellos, este programa es de inclusión y poco a poco hemos ido detectando esos talentos en estos muchachos y darles la oportunidad de que puedan participar en los diferentes deportes y las diferentes justas deportivas que se realizan en el municipio, a nivel departamental o nacional. Edilberto Díaz invita a la comunidad tulueña y sus alrededores para que se acerquen a los diferentes programas que ofrece el INDER con el fin de generar inclusión en el deporte con respecto a los diferentes tipos de discapacidad. A ver si es importante eso y aprovechar la oportunidad para hacerle la invitación a todas las personas de nuestro municipio o a sus alrededores que de alguna u otra manera tengan un familiar o que tengan alguna discapacidad. El instituto ofrece sus programas de inclusión y masificación en diferentes disciplinas deportivas. Tenemos baloncesto adaptado en silla de ruedas, tenemos fútbol de salón, como te decía, fútbol sala, perdón, en discapacidad auditiva y cognitiva. Tenemos natación en las diferentes discapacidades cognitiva, auditiva. Tenemos fútbol 7 para lista cerebral. Tenemos atletismo, tenemos ajedrez adaptado para ciegos también. También se venía trabajando con el grupo fútbol 5 para ciegos. Y hay otras disciplinas en las cuales los chicos pueden venir a participar. Esto no tiene ningún costo. Es simplemente arrimarse al Instituto Municipal del Deporte, averiguar los horarios, los monitores. Y la verdad que estamos con todo gusto para seguir apoyando a la comunidad y a los chicos que tienen alguna discapacidad. Las expectativas sobre las justas departamentales son altas y esperan sobresalir en los diferentes encuentros deportivos. El senador John Harold Suárez fue invitado como conferencista a la Escuela Nacional del Deporte, donde motivó a los estudiantes a esforzarse con disciplina y esfuerzo. Veamos. El senador John Harold Suárez Vargas se tituló como especialista en Dirección y Gestión Deportiva, posgrado que oferta la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Escuela Nacional del Deporte. Durante su intervención, detalló las claves de su éxito, ligadas a la disciplina, el esfuerzo y la visión. El congresista, quien fue destacado por el rector José Fernando Arroyo como una de las cartas de presentación más importantes que tiene la institución, aconsejó a los nuevos estudiantes. Mientras tanto, en el norte del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro entregó obras deportivas en los municipios de Versalles. En su recorrido por Versalles, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó nuevas obras de infraestructura deportiva, como la adecuación y rehabilitación de las piscinas del Parque Recreativo La Suiza. Ahí me pidió un niño, un profesor de natación, porque entregamos también y recuperamos la piscina del Parque Recreacional. ¿Qué me decía el niño? El niño creo que el que está allá, que quería un profesor de natación. Bueno, le vamos a poner el profesor de natación. Muy alegres. ¿Por qué? Porque ya podemos nadar. Muchas gracias, gobernadora, por la piscina. En este mismo parque, se entregó un gimnasio biosaludable, el cual contó con recursos del Sistema General de Regalías, por un valor de 152 millones de pesos. Están excelentes, todo muy bien, gracias a ella que nos dio todos estos escenarios deportivos. Muy bueno, es una elegancia para los ejercicios y todo. Con el fin de seguir fomentando el deporte en los niños de Versalles, en la institución educativa La Inmaculada, se entregó una placa multideportiva. Nunca habíamos tenido algo así acá en nuestro municipio y gracias a la gobernadora y al alcalde que nos han dado esto, para nosotros estar en nuestras recreaciones. Es muy linda, pues para jugar, para hacer educación física, para patinaje y para jugar fútbol. Que el escenario es muy bonito, voy a patinar. Con estas nuevas entregas, la gobernadora del Valle del Cauca, Elena Francisca Toro, continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva y recreativa de Versalles y el Valle del Cauca. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato, alveolar, fachadas y divisiones en vidrios de seguridad. Invitamos a los vidrios, alumineros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18 a 10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flashmóvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Súper Giro, tú por Súper Giro. Buenas tardes, puedes realizar un giro. Buenas tardes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. El giro que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Por Súper Giro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Súper Giro. ¿En serio? ¿Más rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Súper Giro. En Buga se reunieron rectores y directores de núcleo de los municipios no certificados del Valle del Cauca para analizar varios temas de interés común, principalmente las matrículas. La asistencia de rectores y directores de núcleo en Buga fue masiva. Muchos de los rectores nos colaboraron. Se trataba del primer encuentro de directores docentes de las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Se abordó temas administrativos. Planta docente, los ajustes que hay que hacer, los nombramientos que se vienen por las renuncias que se han desarrollado, además de una información pertinente frente al manejo financiero que hacen los rectores en las instituciones educativas. Se hizo énfasis en la necesidad de promover las matrículas en cada una de las instituciones. Todos sabemos que tiene un déficit importante que se debe suplir de este mes al mes de marzo cuando el ministerio hace el corte definitivo para la asignación de recursos. Los rectores aplaudieron que este tipo de reuniones se hagan para mejorar la calidad educativa. Aquí va visualizando todo el panorama de la educación del Valle y es importante que lo hagan en el inicio del año escolar para saber todas las inquietudes. Muy oportuno, muy pertinente, pues se trata de dar directrices claras para iniciar el año electivo 2019. Con temas muy álgidos, de gran importancia para mejorar la calidad educativa en nuestro departamento del Valle del Cauca. Son el canal más efectivo de comunicación con la secretaría en la que podemos darnos cuenta de cuál es de pronto la postura y la realidad vista desde secretaría y poder al mismo tiempo nosotros expresar inquietudes a las autoridades educativas del departamento. Durante la jornada se sortearon equipos tecnológicos que ayudarán a fortalecer la educación en cada sede de la región. Mientras tanto en Palmira los estudiantes hablan inglés gracias al programa departamental Good Valle. Hello, we learned English thanks to Go Valle program and we are so happy for that. This program is excellent because we have best levels of English. Gracias al programa Go Valle hemos aprendido inglés y nos sentimos muy felices por eso. Pues este programa es muy bueno y tenemos mejores niveles de inglés gracias a esto. De esta forma 400 estudiantes de instituciones educativas de Palmira están aprendiendo inglés gracias al programa Good Valle de la Gobernación del Valle con el acompañamiento de la alcaldía de este municipio. Y de verdad que nos sentimos muy contentos de escuchar a los jóvenes hablando inglés, escucharlos emocionados, contentos, agradecidos y eso me parece que es fundamental. Quiero agradecerle a la gobernadora porque este programa ha hecho posible que mejoremos calidad. A nivel del Valle en las pruebas a ver tenemos el mejor puntaje. La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres y el alcalde de Palmira Jairo Ortega Zamboni se comprometieron en entregar 400 bicicletas para que estos jóvenes se puedan desplazar a su sitio de estudio donde se ejecuta este programa. Acordamos con Jairo que él va a dar la mitad y yo voy a dar la mitad, vamos a dar las 400 bicicletas para que ellos puedan tener su transporte más fácil. Con este programa de la gobernación se busca potenciar a estos 400 estudiantes en habilidades de escucha, lectura, escritura y habla para alcanzar un buen nivel en el dominio del idioma del inglés según el marco común europeo. Agradecer a la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro por habernos permitido estar en este programa y gracias a esto he mejorado mis calificaciones y por ende mi rendimiento escolar. En el Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle se atendieron las sentencias de pagos a favor del año pasado. Fueron 550 personas las que llegaron a la convocatoria de creedores del Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca el sábado anterior. Se busca revisar y reconocer pagos a quienes tengan sentencias a favor por hechos ocurridos antes del 15 de mayo de 2012. Estamos organizando, digamos, todas las personas que tienen esos derechos y que por alguna razón no han sido pagados. Sabemos que son sentencias con cierta antigüedad y por esa razón dentro del acuerdo a creedores, el compromiso de la señora gobernadora en este departamento, estamos haciendo esta convocatoria. Habrá una nueva jornada el próximo sábado 9 de febrero. Quienes asistan tengan en cuenta los siguientes requisitos. Obviamente la cédula de ciudadanía, si tienen sentencia, la sentencia autenticada que se les da en los juzgados cuando tienen el derecho o el acto administrativo donde se les haya reconocido. Son los datos, digamos, más importantes. Pero igual en la página web se encuentra en caso de que haya fallecimiento del derecho habiente, pues el tema de la sucesión o de la cónyuge, en fin. Esos requisitos, vuelvo y les reitero, deben de traerlos, están en la página web. Son actividades que no tienen costo. No hay lugar a que haya ni un solo tramitador. La dependencia directamente lo estamos haciendo, estamos atendiendo personalmente a todas las personas que estén con estos derechos. Son cerca de mil sentencias las que se deben revisar por el equipo jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Y hasta aquí CNC Noticias. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos. Gracias por ver el video.